Señores, ¿por dónde comenzamos? Miren, vamos a comenzar, ¿por dónde comenzamos? Este caso se está dando muy a menudo aquí en República Dominicana y es este, haitiano matando a su patrón. Por cualquier discusión que el patrón tenga con un haitiano, este busca otro haitiano, un grupito, y le volaron la cabeza a este señor. Pongo esto como noticia, no por este caso específico, sino que se está dando bastante en el país. Y los haitianos le dan mucha seguridad a cometer estos actos de asesinato porque tienen facilidad para irse a Haití. Entonces, las autoridades dominicanas tienen que dar ejemplo para que los haitianos que quedan aquí, quizás si las Fuerzas Armadas coge con seriedad estos casos, quizás los haitianos que están aquí comiencen a cogerle miedo. Hay un haitiano preso de los que participaron en volarle la cabeza a este señor y le digo esto porque es que yo en La Malena, ya por cada dominicano que hay de la paja al guineal, por cada dominicano hay ya cinco haitianos. O sea que ni siquiera la trompada podemos caer en nosotros porque nos van a ganar. Y hasta con un revólver que tiene seis tiros, tú podrás matar seis o cinco o dos pero hay cinco por cada dominicano de la paja ya. Entonces, las autoridades tienen que coger esta vaina en serio porque esto se está repitiendo muy a menudo. Los otros que participaron creo que llegaron ya a Haití. Entonces, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que las autoridades dominicanas hagan todas sus gestiones diplomáticas diplomáticas para traer los haitianos que participaron en la puerta en cortarle la cabeza a este señor y hagan todos los contactos diplomáticos pero si es necesario porque las autoridades haitianas se ponen lento que ubiquen bien dónde está y si hay una patrulla que tenga que entrar a ti a fuerza de aviones, de tanques de guerra, que lo haga. Sé que es un deseo mío, pero estos gobiernos, Luis Sabinader entre las cosas que se compromete para llegar a ser presidente es respetar a Haití y no respetarlo, porque respetarlo suena bonito permitir que aquí existan cuatro millones de haitianos. Entonces, yo estoy de acuerdo y esto que yo estoy diciendo lo hago motivado que cuando ocuparon en la época de Juan Bosch en los siete meses de Juan Bosch, los haitianos ocuparon la embajada dominicana secuestraron al personal y Juan Bosch dio la orden para que los aviones de San Isidro despegaran y creo que llegaron hasta la frontera porque llamaron que ya los secuestradores de la embajada dominicana habían salido. y Juan Bosch dio la orden de tirarle tiros al grupo que estaba ahí. Entonces, yo creo que esta actitud de entreguismo que tienen los presidentes, los últimos diez, yo no sé cuántos presidentes, que obedecen a que tienen que respetar a Estados Unidos. Y por eso tenemos cuatro millones de haitianos y los haitianos realmente tienen la facilidad de que matan uno y si pasan de la frontera, agarrarlos de allá no es fácil. Entonces, yo creo que se use la diplomacia como hay un haitiano preso que con ese y si tienen que traer con un comando militar, con tanque, con los aviones, si es que quedan, los aviones corruptos de Leonel Fernández, los tucanos y del otro canaán que participaron en esa vagabundería de los tucanos, si es que queda un tucán todavía, que lo utilicen pues esa vaina, ¿dónde están ubicados? Coger aviones de estos, ubicar donde están los haitianos, tirar en paracaídas, volverlo a subir y traerlo y presentárselo a la prensa para que los demás haitianos cojan miedo, porque de lo contrario, nosotros los que tenemos finca vamos a entrar en pánico. Imagínense ustedes, alguna vez yo en la finca me quedo solo, hay domingos que se va todo el mundo y yo me quedo solo y alguna vez se me ha dado el deseo de cerrar la puerta y digo no, no voy a entrar en pánico, cojo la pistola y la pongo ahí arriba y cualquier movimiento de un haitiano que pasa por el patio, ¿saben cuántos haitianos se me metieron a mí ahora con el COVID? Yo tenía 10 haitianos que vinieron de la capital y lo más importante de esto, que por más que yo les decía que cuando se iban, no me hacían caso, o sea realmente se quedaron hasta cuando les dio su maldita gana de irse, o mejor dicho, yo cogí los domingos, cogí una cerveza, la ponía al lado y ponía una cosita en el suelo y ahí yo practicaba y tiré más de 100 tiros, pim pam, y cada vez que yo miraba para allá, para la casita, no había uno ahí, a los 15 días salieron, y yo practicando con mis pistolas, pim pam, haciéndomele loco, porque eran 10 que se metieron, que vinieron de la capital con el problema del COVID, sin trabajo y sin nada, se metieron allá y eran demasiada gente, eran 10 personas que vivían en la misma casita y yo no sé cómo diablos dormían, y hasta un motor grande a uno de ellos tenía que también lo metían dentro de la casita. Entonces yo creo que estos gobiernos entreguistas, incluyendo a mi hijo Luis, que llegan a hacer poder, llegan a la presidencia, y Pompeo vino a felicitarlos, mira, yo vine a tu vaina de presidente, porque tú te estás portando bien con Estados Unidos, no me estás molestando a los haitianos. Esto que yo estoy diciendo, Luis Abinader no se atreve a hacer esa vaina, porque le rompe la madre a Estados Unidos, le hacen la vida imposible, porque esos son acuerdos. Mientras que eso sucede, se está creando la cultura de que los haitianos se están motivando. Yo he visto haitianos comiéndose a los dominicanos ahí, ahí en el barrio San Martín, son tantos en el barrio San Martín, que pueden desafiar a cualquier dominicano, y tienen que quedarse tranquilos, porque es que están full, están full y tienen personalidad por encima del dominicano. Entonces, esta muerte de este señor se da con mucha frecuencia. Gracias.